Así que vamos a ver esta final, vamos a ver si habla un ganador antes de la réplica. No sé si lo entiendes, si sabes de eso, pero en tu rima yo veo mucho retroceso. ¿Quieres ganarme a mí, pero no tienes progreso? Porque retupe de alas y yo te vuelo en los sesos. Ok, dentro de la improvisación no te hagas el vuelo dentro de esta competición. Como tú son genéricos y hay por montón. Los reales como yo estamos en peligro de extensión. ¿O no? Que le hablo a este fracasado, ahora mismo se queda anodadado. Mi rap puede estar sobre la nube voladora con el martillo de torno levantado. Es el más puro que hayas escuchado. Me siento buena, rapera. Que tú me canes a mí, no puede ser rima certera. Presumir que me vas a ganar en la carrera es querer meter un tiburón adentro de una pecera. Y no, no es nada bueno lo que es tu asma. Te sacan las agachas, te agarra el asma. Porque tú tenías una mansión en tu mente, escuchaste mis rimas y se volvió un polo fantasma. Tiempo, 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 tiempo. Menuda manera de arrancar esta final, Maritea. Espectacular. Vamos a ver a Skipper, que tiene que igualarle la contienda como mínimo. Así que ya sabes, Skipper, beat número 13. Cuando tú quieras, le das al play y vamos con tu minuto de respuesta. Venga. Let's go. La peña en casa, vibrando con la final. A ver qué sale. A ver qué sale. Y se lo damos en 3, 2, 1. Dame la primer palabra, a ver qué sale. Pero la verdad es quicio. A todos esos la verdad siempre desde el inicio. Oye, Maritea, te vas a ir al precipicio. No suelo comer raperas, un hábito alimenticio. Pero pues bueno, la verdad, tú no traes nada. Dejas todo para el último, para la última llamada. Por eso en los torneos no le agradas a la grada. Es el riesgo de llevar una vida improvisada. Pero bueno, esa solamente es tu sentencia. Yo sé que me voy a quedar con toda la consecuencia. Ganarte a ti, no creo que tenga mucha ciencia. Tengo mucho ingenio y no sé si fue por herencia. Pero bueno, yo soy el mejor, así que entiendas. Te voy a tener que venir a cortar esa lengua. Lamento mucho tener que usar mi jerga. Yo soy un futuro y soy un pasado de verga. ¿Cómo crees? Sí, yo sé que te voy a ganar. Esta niña no me va a ganar sobre la instrumental. ¿A poco creías yo te hago de agua en la instrumental? Y para el rap yo me volví más vital. Así que me vuelven a dejar este sentido. Otra vez de protegerme ponen otro protegido. Se me hace que la palabra me da el doble sentido. ¿Por qué? Porque solo es un recurso repetido. Tiempo, 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 tiempo. Menuda final estamos viviendo. Bueno, estáis demostrando por qué habéis llegado hasta aquí. Lo estáis demostrando con creces. Buenísimo nivel por parte de ambos. El beat de la segunda ronda para los dos es el número 14. Así que, Skipper, cuando quieras lo sueltas y empieza tu segundo minuto. Maritea te ha controlado ahí el beat número 14 para agilizar todo el proceso. Así que, Skipper, cuando tú quieras, demuéstranos cuántas ganas tienes de ganar esta final. Final, batalla de los capos, exhibición, exhibición. Dímelo, dímelo, dímelo. El último, dímelo del día. Dímelo, dímelo. Dímelo, dímelo. Maritea, dime por qué tú insistes. Yo soy el mexicano como el chavo del ocho. La bola ocho ya la perdiste. Así que te quedas. Yo soy el mejor. Pero la verdad no tiene sentido. Que te hayas metido a rapear conmigo sabiendo que tú y yo ya no somos amigos. Pero la verdad te veo. Y siento que eres un meme con sentido. Porque yo cada que me meto al doble tiempo siento que dejo a todo el público en la emprendido. Pero bueno, yo soy el mejor carnal. Y tengo que soltar sobre la instrumental. Una barra de mi equipo favorito. Te lo explico sobre instrumental. ¿Sabes por qué, Maritea? Todo el talento lo voy a explicar. Porque soy un tigre. Estoy muy acostumbrado a jugar en el volcán. Así que te digo lo que te diga. No va a tener todo en este juego al azar. Yo te voy a dejar prendida. Por eso te digo, este es un juego al azar. Barras. Como te digo, todo te la pienso atacar. Yo estoy prendido en el ritmo, Maritea. Lo siento, te vine a pagar. Tiempo, 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 tiempo. Último minuto de Skipper. A no ser que haya réplica, Maritea, te toca cerrar esta gran final de la segunda fecha. Con el beat número 14. Cuando tú quieras, deleítalos con tu freestyle. Maritea con Skipper. La final de la segunda fecha de la Red Bull Batalla de los Gallos. Exhibición internacional. Internacional. 3, 2, 1, 7. Y yo no sé, pero en este momento, ahorita, yo te lo voy a explicar. Porque tú no tienes el estilo de la rima que yo tengo cuando vengo ahorita y te empiezo a rapear. Tú te quieres hacer el bueno delante mío, pero tú no vas a ganar. Y yo lo siento, eso te pasa por quederte tan bueno y estar celebrando antes de tiempo. Hablando eso que sí, tú así no sabes fluir. Por eso yo te voy a decir que en la pista te voy a destruir. Están corriendo mi nombre, suena la campana antes de salir. Te sentiste en una iglesia, pero te avisó que era un rin. Eso sí son barras, son fáciles de hacer. Al final de la rima no tienes el nivel. Tú te quieres hacer el bueno, mi hermano, pero no tienes el estilo de la rima. Al final yo sí que lo puedo hacer, ¿ok? ¿Qué quieres que te diga? Ah, sí, aquí donde vas eres una parodia. Es padre de familia, porque al final tu familia te odia. Eso era todo. Pero simplemente a dónde vas. No eres freakyler. Quieres competir conmigo en la rima, pero me parece que tú eres un don nadie. Te vas a sentir como Peter Pan. Adentro de este site, porque una vez que yo empiece a estallar, vas a ver tu campana volando por el aire. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Menuda final. Difícil papel el del jurado. Muchas gracias, chicos, por vuestro desempeño. Habéis estado los dos increíbles. La verdad que ha sido una final emocionantísima. Y vamos a ver si sigue. ¿Quién decide si esto se acaba aquí o si sigue? Son nuestros miembros del jurado. Que no sé si tienen su veredicto listo. Vamos a verlo por ahí. Chicos, ¿cómo estáis? ¿Tenéis el veredicto listo? ¿Me dais el ok? Mufasa se tira de los pelos de la barba. Blast está tan expresivo como nos tiene acostumbrados. Así que vamos con el veredicto. Y la gran final de esta segunda fecha de la Red Bull Batalla de los Gallos Exhibición. Su ganador lo sabremos en 5, 4, 3, 2, 1... Dos réplicas, un voto para Maritea. Así que hoy no podía ser de otra manera. Nos vamos a la réplica. Nos vamos a la prórroga del partido. Maritea, arrancas tú. Cierra la batalla, Skipper. Con el beat número 14. Ya lo podéis tener preparado los dos. Beat número 14. Así que, Maritea, cuando tú quieras, te toca cerrar tu participación. Ay, perdón, el 15, el 15. Tienes toda la razón. Fallo mío, fallo mío. El 15, el 15. Toda la razón. Beat número 15. Bien visto. Si es que están más ágiles ellos, que están concentrados en participar, que yo, que es mi trabajo. Es que, madre mía. Así que cuando quieras, Maritea, beat número 15. Y nos vamos a esta réplica de esta segunda fecha de la Red Bull Batalla de los Gallos Exhibición. Cuando tú quieras. Ok. Pues ahí lo tenemos. Último minuto de Maritea, no ser que haya más réplicas, que nunca se sabe. Suena bien crudo eso. Y se logramos en tres, dos, tres, dos, diez. Vengo yo a ponerte aparte, tú como siempre. Para mí ni siquiera te considero oponente. Te toca cerrar a ti y te sientes el más fuerte solo porque soy una diosa es que no voy a responderte. Era lo que tenía que decir. Y te gano. No quieren votar por mí como ingenio sobrehumano. Esto es como Iron Man con el guante de Thanos. Porque para votar por mí se está pesando la mano. Lo siento, Sipper, ¿qué quieres que te diga? Sí, simplemente esa rima es estrambótica. Por la órbita saliéndose de la lógica. Tú eres el tibuino, pero adentro de la ciudad bótica. Porque está muy oscuro. Como siempre, la estrella es más que bueno y está sonando fuerte. Y hablando del lado oscuro, tengo el poder de la fuerza. Yo te creía estrella y termino encontrando la muerte. Eso era. Toda con la gana. Yo hago lo que quiera, hermano, porque tú no me ganas. Y te crees el bueno, pero lo siento, pana. Hablando de estrellas, yo las piso. Me siento en el paseo de la fama. Y lo conecto todo cuando quiera. Lo siento, porque tú simplemente eres un fracasado. Una estrella y otro estrellado. Parece Estados Unidos, terminas en otro estado. Tiempo, 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 tiempo. Así que, Skipper, después de este minutazo, te toca cerrar esta final. Así que cuando tú quieras, beat número 15. Gracias por corregirme antes, Maritona, que si no me lío. Y nos vamos a ese último minuto. GG. Llegó el Skipper. Nena, con permiso. Vengo a rapear y no vine a pedir permiso. El paseo de la fama, eso es lo que ella dijo. Pues esta noche tu cara se estrella contra el piso. Barras de dos, pero no quiere entender. Por eso yo le pego con mucha más calidad. ¿Quieres hablar de Thanos en esta dualidad? Pues yo te doy un golpe de gema de realidad. Como Pesci. No te va a ganar, no es el imbécil. Tú quieres ganarme, te mandaré a donde sea. Oye, no sabes nadar, escucha Maritea. Porque Maritea, ahogas donde nado y donde rapea. Pero pues bueno, yo te lo vendría a explicar. Dices que eres buena y que no te quieren votar. ¿Sabes por qué? Eso te lo vine a enseñar. Nadie vota por un corrupto como Donald Trump. Dos veces. Que te mereces, que quieres ganarme y enseguida te desapareces. Que yo soy el pingüino, pero eso te mereces. Me lo pueden recordar mis alas 500 veces. Yo sé que esta no me puede hablar. Yo sé que este ritmo te irrita. Yo soy el pingüino de Ciudad Gótica. Y me criticas, pues yo golpeo muy bien con este. Bada, chicas. No sé qué entiendes, iba a ti chica. Tiempo, tiempo. No, no rasques tiempo ahí. Que te veo súper ahí intentando hacerme la de Gatío. Hacerme la de Amienbaka me da igual. Pues nada, un placer esta final. La verdad que lo he disfrutado muchísimo. Nosotros habéis dado un nivel tremendo. Y es que parece que este torneo va cogiendo forma. Vamos a ver si a los jueces les ha servido para tener una deliberación de ganador. O si, por lo contrario, nos vamos a otra réplica. Así que vamos a ver nuestros tres jueces. Lo tenéis listo, tenéis vuestro voto decidido. Vamos a ver, sí, los tres. Perfecto, pues el ganador de esta segunda fecha de la Red Bull Batalla de los Gallos Exhibición lo sabremos en 5, 4, 3, 2, 1. Réplica y dos skippers se la lleva. Skipper es el ganador de esta final. Ha estado ajustadísima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!